¿Qué es el caso de David Ortiz? ¿Qué es el caso de David Ortiz? ¿Qué es el caso de David Ortiz? Así es. Sí, no, esto es muy importante. O sea, la delincuencia no surge de la pobreza. La delincuencia surge de grandes grupos de poder. O sea, eso es bueno que lo tengamos claro. Porque la gente, cuando tú hablas de delincuencia, solo ve al atracador. O solo ve estos casos de los muchachos que se organizan en una banda o que están en el microtráfico. Pero no ve el narcotráfico. No ve las grandes redes criminales que existen. No ve los grandes mafias que hay. Los dueños de muchos negocios que están explotando sexualmente a niñas y a mujeres. O que trafican con personas. O sea, todas esas grandes estructuras de criminales no funcionan en los barrios. No son personas que viven en los barrios. Son personas que viven en una torre de la Nacaona. O de repente en el Nacaona. O de repente en Arroyoondo. Como vivía Figueroa Agosto, una casa muy linda. Exacto. En casas, mansiones y comiendo en restaurantes caros y todo eso. Entonces, eso es bueno aclararlo. Por otro lado, en los barrios existe todo tipo de personas. Y en una misma familia tú te encuentras a un muchacho que sale, que se dedica a hacer chiripa y dentro de las chiripas que hace, se dedica a obtener dinero fácil a través de redes delictivas. Pero también encuentras a un muchacho de la misma familia que está estudiando y a una muchacha que está estudiando. ¿Me entiendes? O sea, igual pasa de repente una familia y una muchacha que se casó temprano pero sigue estudiando. ¿No? A pesar de haberse casado temprano o haber tenido un hijo. O sea, toda esa diversidad la puedes encontrar dentro de la misma familia. Yo siempre recuerdo algo que me dijo un muchacho de Huachupita que yo entrevisté a propósito de uno de los estudios sobre las redes delictivas y la juventud. Que él me decía que él pertenecía a una banda que se dedicaba a atracar. Y él me dijo, él me enseñó todos los balazos que él tenía. Incluso tenía un machetazo que le atravesaba todo el lado, todo el cuerpo. Y me decía, yo sé que voy a morir. Yo sé que puedo morir en cualquier momento. Pero yo todo esto lo que estoy haciendo es para ayudar a mi hermano que está estudiando. ¡Oh! Porque yo sé que él es el que va a cuidar a mi mamá. Que es lo más importante para mí. Eso me dijo él. Entonces, a veces pasan estas... Esto mismo pasa, por ejemplo, con las muchachas en Suiza. Cuando yo hice el estudio de Suiza, de las migrantes dominicanas, que algunas de ellas estaban dedicadas al trabajo sexual, me decían, yo me estoy sacrificando... Por mi familia. Por mi familia. Porque yo sé que puedo pagarle los estudios a mis hermanos para que estudien bien y para que puedan continuar con la familia. Entonces, esa trama social muchas veces no la vemos. Creemos que esos muchachos vienen de una familia donde se está motivando el robo, o donde se está motivando el atraco, o donde se está motivando el microtráfico. Y no es así. No es así. Son muchachos que, por la misma cuestión de la cultura de la masculinidad y del machismo, desde muy temprano están en la calle, trabajando, haciendo muchísimas cosas. Y a veces, dentro de ese mundo de la calle, se encuentran con la facilidad de insertarse en una red u otra. Evidentemente, la gente no se levanta un día. Aquí hay gente joven trabajando como frente a nosotras, camarógrafos. Uno de estos muchachos jóvenes no se va a levantar un día en la mañana y va a decir, hoy no voy a ir a hacer el programa, hoy voy a ir a hacer un atraquito. Voy a atracar. La gente no hace eso. Ellos vienen aquí cuidando su carterita en la calle para venir. Entonces, uno no se levanta una mañana para salir a atracar, a robar, o para darle un tiro a David Ortiz o a quien sea. ¿Qué es lo que pasa en ese tránsito en el cual se supone un Estado, unas instituciones, una estructura de control en una sociedad funciona y no te deja llegar ahí? Porque tú das signos. No fue que te levantaste un día, diste signos en el camino. Sí, mira, yo creo que lo que pasa es que muchas veces en la frontera entre una cosa y la otra no está clara. ¿Me entiendes? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un amigo que de repente te dice, mira, déjate de estar tú en motoconcho, todo el día tú no vas a conseguir nada. Yo esto tengo y lo compré, lo Jordan, lo de 6 mil, lo de 7 mil pesos, y te puedo ayudar a conseguir cómo tú comprar eso. ¿Me entiendes? Esa posibilidad aparece. Ahora, ¿qué pasa? Hay algo que no frena esto y es todo nuestro sistema de justicia. O sea, tú no tienes un freno para esto. Y además tú tienes otro problema, las complicidades que te fortalecen esas redes. O sea, ¿cómo se da una complicidad entre entidades que se supone que ya están observando el fenómeno, ya están haciendo un proceso, tienen información sobre estas redes, tienen información sobre la presencia de muchas de estas bandas. Sin embargo, hay una corrupción interna entre esos organismos donde se saca dinero a esas bandas, se les saca dinero a esas redes, y por tanto las redes no se investigan, los delitos no se investigan, o simplemente mato tres y resuelvo el problema. ¿Me entiendes? Entonces, como los procesos judiciales aquí no llegan a una investigación a profundidad, donde se pueda desmantelar realmente las redes criminales, entonces ellas siguen extendiéndose. Carlos Montaner grabó este fin de semana un video dedicado a la República Dominicana, a propósito del tema de David Ortiz. Tomando en cuenta que David Ortiz es una persona que tiene ese impacto internacional, porque lo sigue en otros países y demás. De hecho, República Dominicana no sale, no suele salir en la prensa internacional. Pasa a nivel internacional lo que pasa aquí con los barrios, sale cuando pasa algo demasiado extraordinario que suele estar asociado o al crimen o a una cosa inusual, de que encontraron un burro volando o lo que sea, una cosa así. Eso es lo que suele ocurrir. Y bueno, decía este señor en su video que la República Dominicana está haciendo de alguna manera, expresando un deterioro, sobre todo por la droga, por la cocaína, y decía, o los dominicanos se paran y confrontan con las redes criminales, o las redes criminales acaban con dominicana. Como usted es antropóloga y ha trabajado durante tantísimos años, siguiendo la realidad social de este país, haciendo estudios diversos con trabajadoras sexuales, con el tráfico de personas, con los jóvenes, con la delincuencia. Yo quiero preguntarle si usted siente que estamos en un deterioro más puntualizado, si esta sociedad va más para atrás ahora que antes. Mira, yo no creo que él se pueda afirmar eso que él dice. No. No. Yo sí creo que están las redes criminales, sí, pero están hace mucho. Ya, no es de ahora. No es de ahora. O sea, cuando nosotros, incluso antes había situaciones peores en el sistema de justicia. Recordemos que antes era difícil conseguir ciertas sentencias para ciertas figuras. ¿Me entiendes? Entonces, antes los niveles de politización del sistema de justicia estaban mucho más graves. En la época de Balaguer, por ejemplo, en la época de Trujillo, ¿no? Y todo este sicariato y todas estas redes de criminalidad y toda esta complicidad entre los organismos policiales y las redes criminales vienen de atrás. Vienen de muy atrás. O sea, yo que estaba releyendo la historia de la época de Trujillo y viendo que Trujillo lideraba una banda que se llamaba La 41. Ha sido siempre desde el poder que da la pauta. Exactamente. Entonces, ¿por qué queremos decir, ah, no, que ahora es que no estamos matando todo o no? No. Esto viene de atrás ahora. ¿Qué pasa? Que, claro, si tú no tomas medidas de cambio en términos educativos, en términos sociales, en términos de políticas sociales, y focalizas esas medidas hacia dónde están los puntos más vulnerables como sociedad, la cosa se te va agravando. Pero aquí hay muchos esfuerzos importantes que se están haciendo también en los barrios. Y eso no lo podemos dejar fuera. Porque, ¿por qué no podemos mostrar otros rostros de procesos educativos, sociales, culturales, que se están dando en muchas comunidades, en muchos barrios, en pros de cultura de paz? Que no todo es violencia. Es una mirada también necesaria para quitar la estigmatización. Que quedan marcados, como que si viene del barrio es malo. Pues no. Gracias, Tahira. Lamentablemente no tengo más tiempo. Tahira y yo hablábamos sobre el hospital, sobre la señora que estaba en el hospital. Y usted me decía, si alguien está solo en el hospital, no tiene atención. Hay que luchar, hay que trabajar, hay que esforzarse para que la atiendan. Así es. Una situación muy triste. La que vimos con la señora de Santiago. Bueno, doña Neres, que bueno, después vamos a ver qué nos dice el Servicio Nacional de Salud que ha dicho que está haciendo una investigación. Yo me voy con las imágenes, si la pueden poner, de los detenidos por el caso de David Ortiz. Conforme pasan las horas, conforme pasan las horas, tenemos más personas, más personas presas. Son personas que ya llegamos a los 13 casi. Y tú dices, y esta asamblea de gente, no se ha individualizado con una transparencia así. Todos sabían que era David Ortiz. Pero es casi imposible, poco probable que un caso de sicariato se actúe de esa manera. Según los datos que tengo, es muy probable que esta semana se den las informaciones que restan. Que es identificar el móvil y quién fue que ordenó. Hay quienes están escépticos de que se diga todo en este caso. No sé por qué, pero sí lo he sentido cuando uno conversa con la gente que generalmente tiene información. A lo largo de los años te dicen, no espere todo. Vamos a ver qué es lo que van a decir. Pero es muy probable que esta semana también está la presión internacional para este caso que debe ser solucionado. Y nos digan el móvil. Ese fue el joven que golpearon la gente que cuando estaba... Ese es el motoconcho. En realidad él no es motoconcho. La mamá le llamó motorista y no es lo mismo. Él anda en un motor. Un motor que hay todo, hay que analizarlo y ver cómo fue. Decía la mamá que no sabía, que su hijo era inocente. Después le dijeron, tenía un caso de droga, sí, que le pusieron la droga. Dice ella, mire eso, Tajira. Ese es el traslado de los detenidos. Y ahí está la gente que, o sea, mátenlo, mátenlo, mátenlo. Y los policías tienen que trabajar duro, tienen que protegerlo. Incluso con chalecos y cascos, antibalas en algunos casos. A dos de ellos, sobre todo al que tiró, a Rolfi, tuvieron que colocarle. Imágenes también que nos muestran esa otra realidad. Vamos a ver qué pasa con el caso de David Ortiz. Atento a eso y a todo lo demás y pendiente de decirle siempre a usted la cosa como es. Yo me despido por este día y nos encontramos mañana.